Música Música José caminaba recorriendo los senderos del zoológico hasta llegar a la jaula de los felinos, donde se encontraba el león, el leopardo y el tigre tras de los animales y estos salieron detrás de él en completo silencio. El mono, nuestro querido gorila extravieso, abrió nuevamente la jaula de estos animales y salieron todos nuevamente detrás del gorila y el vigilante. Música Música ¡Gracias! Corren y corren de un lado a otro sin saber de verdad por qué, hasta que en el camino aparece el pequeño ratoncito queriendo saber el motivo de su desesperado escape. ¡Gracias! ¡Gracias!